Bueno, damas y caballero, la melodía del puerto, sonando claro, no te olvides Bailando, bailando, si dicen queo, eo, eo, si se sientan tan valido Bailando, eo, eo, se lepetan johnny, creyó, eo, eo, sí, level, a joy, eo, eo, bailando Arriba, arriba las manos que el arma la traigo yo Arriba, arriba las manos, disparo con el microfon Arriba, arriba las manos que el arma la traigo yo Arriba, arriba las manos, disparo con el microfon Arriba, arriba la mano que el arma la traigo yo Ven, ven, vengo pegando firme, sonando ya en este salón Con el elemento elemental en la mano Arriba, arriba las manos, disparo con el cali crazy So high for your music, so high Cause you're listening so high I might call your man, so high You're a lady y'all so high For your music, so high Cause you're listening so high I might call your man, so high You're a lady In the name of Rastaman, I represent sudamericanes I like when I wanna, I wanna feel so high Ver todas las rastas también pa' la pelo light Reggae, music, distinción aquí no hay Con esta música yo conecto Mi estilo represento, te digo lo que siento mami Si sigues así mi sentimiento Caminamos correcto Lo que sientes es cierto So high for your music, so high Cause you're listening so high I might call your man, so high You're a lady y'all White people, give me more love White people, don't you can feel me White people, this is my truth The light of your enjoy You're a lady y'all